Hola a todos desde Tierras Ingresas, para el que no me conozca mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal Aviarios y Shows en Inglaterra. Este es un vídeo en el que os voy a adelantar un poco lo que vamos a hacer en mi canal. ¿Y qué es sencillamente lo que vamos a hacer en mi canal? Os voy a hacer un reportaje de las mayores plantas o las mejores plantas que se utilizan para la ornitología. Dícese diente de león, ortiga, bolsa pastor, frutas, verduras, etc. Todas las verduras y las frutas y las plantas silvestres que normalmente utilizamos en nuestros aviarios hace muchos años, otros se han dejado ya que le dan perlas o le dan pasta mórbida o le dan pasta húmeda, etc. o le dan cuscús, han dejado de dar esas verduras tan buenas para nuestros pájaros. No os voy a hacer unos vídeos de las plantas explicando lo que podéis encontrar en los libros. Os voy a hacer unos vídeos, gracias a mi amigo Rafael Escobar de Granada, os voy a hacer unos vídeos en el que vamos a coger y vamos a hablar principalmente de lo que es beneficioso para los pájaros. Esas plantas que por ejemplo la ortiga sabemos que es beneficioso para los humanos para una serie de cosas, pero yo no voy a hablar del tema de que es beneficioso para los humanos, sino que es beneficioso para los pájaros. Y para qué utilizamos normalmente la ortiga, o por ejemplo el que dice la ortiga dice el diente de león, o dice bolsa de pastor, o dice otras tantas plantas que nos encontramos normalmente. Espero que os guste el avance de los vídeos, espero que os gusten los vídeos que estamos preparando, tanto él como yo estamos preparando. Y si es así, no olvidar nunca darle un like. Venga, nos vemos en un vídeo. ¡Empezamos! ¡Gracias!